Hoy es 30 de mayo del 2018 y me encuentro en la ciudad de Roma. Estoy dentro del Coliseo Romano, una de las siete maravillas del mundo moderno. Y realmente es increíble, está totalmente colmado. Es visitado diariamente por miles de personas y realmente es muy emocionante estar acá. Otra maravilla más que conozco y pues no tengo palabras. Estoy totalmente maravillado con la vista, con todo lo que estoy viviendo en estos momentos.